¡Oh! ¡Headshot! ¡No! ¡No le pegué! Me acabo de mandar una jugada de Dios, eh Y falló el golpe Bueno chicos, la partida del día por fin cargó Bueno chicos, la partida del día cargó y le vamos a dar con el arponero Así que... Arriman con sus pantalones porque vamos a ir a dar unos buenos headshots Empecemos No, mentira, que hayan 30 segundos, hay que esperar Vamos Ah no, ya te tiraste flaco Ya te vi ¿Qué tal headshot? Vamos a buscar a esta Vamos a golpear a todos Kill the hall Ay, me he atascado Señorita, ¿por qué se quedó quieta? What the fuck ¿Por qué se quedó quieta? Wow, opa Gastó el chungo, lo vieron Pero volvemos a allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será la habilidad que tengo? ¿What? Está en la... Cuchilla no tenía idea de eso Oye, pero ¿Por qué? Hirió No comprendí Es que no entiendo la habilidad de este personaje Así que puede haber sido algo de eso ¿Alguien venía corriendo? Hola, hola, hola Oh ¿What? Me escuché Lo siento, señorita Venga para acá Toma tú Machetas Ah no, no son machetas Ahora son Me voy a cargar primero ¿Dónde está? Antes se podía Flak Ahora no se puede Mírala Los trucos sucios Que quería usar Antes se podía Se quedaban debajo del personaje Y no lo podía sacar Era súper incómodo Mira, ya lo vi Te vi, my little friend Tan, 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 tan ¡Aaah! ¡Ay, qué feo! ¡Qué fail, qué fail! Pero igual te pego Te pego, te pego, te pego ¡Aaah! ¡Te pegué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, que se me escapa! ¡Cachado! ¡Arriba! Necesito un ganchito para ti ¡Ay, por lo menos ha habido harta acción! Esto no ha estado lentísimo como otra partida ¡Me vamos a buscar! ¡Ay, pobrecita! ¡Oh, era romper ese de allá! Se nos lo rompí Así que dejemos que salgan mal los chiquillos ¡Uuuu! ¡Se movió justo! Esa tiba tiene un sexto sentido A lo mejor me vio ¡Ja, ja, ja! Pobrecita Casi Casi, casi Ya vi otro ¡Chupacho! Salto Salto ¡No! ¡Es un reto! ¡Uuuh! ¡Señorita! ¿Por qué me reta? ¡Venga! ¡Uuuh! ¡En toda la espaldita! ¡Vamos a cargar o no! ¡Chup! ¡Se cayó abajo! ¡No, señorita! ¡Corra! ¡Aaah! ¡Ya lo disfruté! ¿Viste? Por eso no hay que molestar al asesino Te puede salir el tiro con la culata Y ahí quedas y pum O sea, quedaste como ¡Ja, ja! Así que ¡Madafaga! ¡Al ganchito! Vamos a buscar al oro Estoy abusando de estas personitas Hay alguien arriba Hay alguien arriba Hay alguien arriba ¿Qué? Báilame un ratito Báilame un ratito Báilame un ratito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! Porque te viene el segundo ¡Ja, ja, ja! ¡Venga para acá, baby! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo lo disfruto Hoy yo disfruto mucho este personaje Es muy divertido para jugar Pero no sé qué quieren hacer esto Superviviente Siguiente Vamos a buscar A lo mejor se están aburriendo Que lo Les dispare tanto, pobrecitos ¿Dónde están? Pero pura acción Pura acción Oh En mi cara ¿Qué? No, no, no No caeré en eso, señorita Oh, él lo dispare Para arriba Apunté a la cabeza Eso es problema El Warzone ¿No cayó? No, así tengo Tengo para perseguirla Tengo tres generadores Así que ¿Para qué Nos vamos a apurar? ¿Cómo se salva? Oye, esa iba Pero Hace objetivo Y no giró La hizo La hizo bien Hizo como una especie de ¿What the fuck? Bueno, me hace ganar puntito Eso es lo bueno Deja que corra Deja que corra No sé qué quiere hacer Pero Ya no le quedan salidas ¡Ven para acá, baby! Oh ¿Hay otro? Ah, no Es el mismo Perdóname Ahí están los otros Ay, fue Qué hermoso Mira ¿Por qué veo su aura? Ah, ¿es el agua del hombre muerto? Oh, shit Tengo que colgarlo ya ¿Esa es la habilidad entonces? Si Lo golpeo O lo derribo, creo No sé No entiendo la habilidad Tengo que leerla como tres veces Ese se arrancó Subió Segundo piso Va a tratar de saltar Creo yo Por acá, baby Necesito darte de mi amor Salto ¡Oh! ¡Headshot! ¡No! ¡No le pegué! Me acabo de mandar una jugada de Dios, eh Y fallo el golpe ¡Oh, fue la media jugada! Bueno, voy a seguir Si les tengo harto ¡Uy! ¿El oro no va a ir a salvar al... A su compañero? Joder, ¿saben qué? Eso para mí es marcarlo con tiza Ay, quería hacerla de nuevo Pero no me resuelto Oye, me ha botado Ven para acá, baby Toma En toda la cara Oye, me tenía chato ya Me había botado cuantos pales Y se lo merecía Oye, ¿dónde estará Rafael Ducato? Este capaz que se me escape A lo mejor encontré la escotilla Oye, no le he colgado ninguna Ahí está ¿Qué tal? Pero la escotilla se abrió acá La escotilla es mine Corre No puedes creer Que yo te voy a dejar en salir Uso chungo Puro miedo Corre, baby Corre Corre, baby Esta es la parte que yo Lo hago sufrir Ya se lo voy a llegar Ahora sí Juraba que yo lo iba a dejar escapar Pero no Así pensó que lo iba a dejar quieto Y no Acá tenemos el corazón negro Pure black metal Ah, fallé Lo disfruté Lo disfruté Yo disfruto con este personaje Abuso sí Un poquito del nivel que tengo Pero Que después de una manera más difícil Le tengo que aprovechar Partidaza del día Me gustó Muchas gracias chicos Por ver la partida Espero que le haya gustado Si te gustó el video Dale me gusta O si lo disfrutaste También puedes compartir No olvides poner la campanita Y seguirme Ah, igual que los youtubers grandes Bueno chicos Esta es la partidita del día Muchas gracias por disfrutarla Y nos vemos en la próxima O cuando vuelva el stream Así que chicos Chau, chau Y no Gracias por ver la campanita Gracias.